Este es el conmovedor reencuentro de los padres de Christopher con su niño de 4 años después de un mes y 5 días en los estudios secuestrado por el pastor evangélico Ángel Andeo Delgado de 39 años El sujeto fue intervenido por la policía en el distrito del Perenea a bordo de una camioneta de station wagon gracias a la llamada de la tía del menor a quien le informaron sobre el movimiento del secuestrador ¿A qué lugar le decís gol, menor? A la ciudad de Diosí Ahí lo tenía Sí, ahí lo tenía A lo que es alimentación, ¿cómo le decís no tenía el menor? Sí, lo tenía Llegaba todo el tiempo No decía de nuevo Hemos tratado después de ubicarlo en lo que es la policía, en lo que es el pichanero pero ese señor ya lo había sacado en un reconocimiento que ha estado por Palcato, moviéndose por Villarrica Entonces lo cual ha dificultado un poco poder ubicarlo Pero como le digo, con la labor fácil que ha tenido la policía podemos poder ubicarlo En medio de su inocencia, el pequeño Cristo Fer aseguró que su captor, Ángel Landeo, lo tocaba Pero ahora está mejor ¿Se ha pegado? ¿Cómo se ha pegado? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿El chámano sabe que ha pegado una parte de su cuerpo? ¿Está tocado? ¿Dónde te ha tocado? En el bebé ¿Dónde? ¿Ahí te ha tocado? La verdad ahorita el bebé está intacto, lo único que le van a hacerle ver es con el médico legista A ver si le ha hecho algo, alguna cosa al bebé Pero en el momento que le hemos encontrado el bebé era mudo, no decía nada Ángel Landeo raptó al niño porque estaba enamorado de su madre ¿Está enamorado? ¿Entonces lo ha arreglado? Sí, sería doctor A su bebé se llamó la atención La semana pasada en Abre los Ojos José Fina Loaiza y Rubén Baltasar, los padres de Christopher Hicieron el dramático llamado a través de nuestras cámaras Afortunadamente la historia tuvo un final feliz Y el pastor Ángel Landeo Delgado ya está recluido en el penal de la Merced Y los padres de Christopher solo desean que sea castigado con todo el peso de la ley